¡Suscríbete al canal! En el nombre de su padre, el hijo de Dios, en el Santo Amado, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo el Señor, estén siempre uno de vosotros. Queridos hermanos, nos damos de esta Eucaristía, poniéndonos a la gracia de Dios, y reconociendo que somos pecadores. Dios nos retorará, Dios nos retorará, Dios nos retorará. Dios nos quiere dar lo que se ponga, siempre a nada, uno de vosotros. Dios nos retorará, Dios nos retorará. Dios nos retorará, Dios nos retorará. Dios, que es todo poderoso, de nosotros siempre, y de nosotros. Perdóname nuestro pecado, en el chévere, y en el final. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, y en la tierra, y en la tierra, y en la tierra. Señor, Dios nos retorará. lo que está sentado a la iglesia del Padre, en piedad de nosotros, porque es solo el Espíritu Santo, solo el Señor, solo el Padre y el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Oh Dios, que has puesto la actitud de la ley en la práctica propio, con fe, que se han visto a que buscamos la práctica eterna. Lo pedimos por Cristo nuestro. Amén. Lectura del libro de Isaías Buscad al Señor mientras se deje encontrarlo, invocadlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes. Que se convierta al Señor y él tendrá piedad a nuestro Dios, que es rico en perdón. Porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de vuestros y mis planes de vuestros planes. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es el Señor. El Señor merece toda alabanza. Es incalculable suerte. Cerca está el Señor de los que le pongan. El Señor es clemente y misericordioso. Lento a la colera y rico en piedad. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es bueno con todos. Es cariñosa con todas sus criaturas. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los mil veces. Hermano, Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte. Para mí, la vida es Cristo y el morir una ganancia. Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en esta alternativa. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para todos vosotros. Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos. Abre, Señor, nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Palabra de Dios. Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta palabra. El reino de los cielos, su pareja un propietario que la amanecer se vio a contratar con la reza para su hija. Después de ajustarse con ellos, en el horario por por nada, les pasó a la viña. Salió otra vez de media mañana, llegaba otro, estaba en la plaza sin trabajo, les dijo. Estabíamos un puesto de viña y el cabalero de vidro. Ellos fueron. Salió de nuevo a aquel medio día y en mi día tarde, ellos respondieron. Salió a aquel día tarde, con los otros dos parados, y les dijo. ¿Cómo es? ¿Estáis aquí? ¿No les vienes de los sin trabajar? Le respondieron. Nadie los han contratado. Él les dijo. Y también nosotros, no ni niñas. Cuando el hombre prestigio, el niño dijo a Tabata. Llamaron jornalero, le pagaron el jornal, empezando por un jugador y arranando por otro medio. Vineros los de la tarde a este y recibieron cada uno un binario. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más. Pero también ellos recibieron un binario para él. Estos públicos han trabajado según la hora y nos han tratado igual que a nosotros. Incluso, en Tabata, haber pensado desde ya y en un chorro, él replicó a uno de ellos. Amigo, lo que ha venido en mi justicia. No nos ajustamos por un binario, impuestos a lo tuyo y que te. Quiero darle a este último, igual que a ti. Es que no tengo niña libertad para ver lo que tienen mis asuntos. Comenzas en el buen vídeo porque yo soy bueno. Así, asúlpito será primero. Y los primeros, los primeros. Palabras de la Señora. ¡Gloria a Dios, Señor Jesús! ¡Gloria a Dios, Señor Jesús! Saben todos que el Reino de Dios llegó a su plenitud con Cristo, ¿no? Eso lo tenemos todos muy claro. Que la plenitud del Reino ya se ha hecho realidad. Y que el Reino de Dios está presente en medio de nosotros. Eso lo tenemos todos claro, ¿verdad? Sabéis que cuando hablamos de construir el Reino, le estamos diciendo que el Reino de Dios con Cristo se ha dado tal y que ahora yo me pongo a construir. Y que el Reino de Dios suele estar más, ¿no? ¿Cómo se está más? Pues ya el Reino de Dios en realidad empieza a un barrucetar. Y a lo que se mete a otras dos, ¿por qué otras dos? ¿Por qué el Reino de Dios está en medio de nosotros? ¿Por qué otras dos? Entonces el Reino de Dios no es eso, ¿no? El Reino de Dios ha alcanzado su plenitud y el Reino de Dios ya se ha realizado. Sabéis además que el Reino de Dios no es algo que tengamos que conquistar, ¿no? Sabéis que el Reino de Dios es algo que se nos da gratuitamente a todos y a cada uno de nosotros. Eso lo sabemos también todos, ¿verdad? Es decir, lo básico, la teoría, la tenencia. Ahora, ¿qué nos pasa? Mirad, nos pasa lo que ha pasado siempre en la historia. Lo que le pasó siempre, lo que le pasó, perdón, a la mente de Jesús y es lo que realmente es el gran pecado de toda la humanidad de todos los tiempos. Es que nos terminamos de decirle a Dios, que creemos que el Reino de Dios es algo que compramos misas, precios, vasos de piedad y cuatro cositas más y que encima Dios nos va a estar agradecido porque le estamos ampliando su territorio. Por eso la palabra de hoy, por eso el enfado de aquella gente en el ejemplo que pone el Señor, por eso también el enfado muchas veces en nuestras comunidades, cuando llega alguien que nos da la comunidad, que nos da la parroquia, que incluso no ha sido cristiano, que mire con muchas ganas de hacer cosas, con mucha voluntad de estar, con esos deseos de aprender y que salimos los miedos diciendo, mira dónde vendrá este ahora, qué es lo que habrás creído y dónde y qué querrás. Oye, esa actitud, tanto de comprar el Reino, está en la respuesta del Señor. Que nos vayan a recordar, pues justamente, que el Reino es donde llegó a su reino, que el Reino es algo que hay que construir, pero que la construcción del Reino es algo que tenemos que hacer espiritualmente e interiormente. El Reino, el primer sitio donde lo tenemos que construir, es nuestro corazón, y toda esa zona inerrenta de nuestro corazón y que, una vez que nos da la ventana, porque el reino tiene el reino de la ventana, entonces tiene que ser muy ganas de dejarla. Así que, el reino de la ventana, y ya tiene mucho calor dentro del primer punto, bajamos la final de la ventana, y ya está aquí en la ventana. Bien, porque como os iba diciendo, el Reino de Dios ha alcanzado su reino, el Reino de Dios lo tenemos que construir en el interior, en el corazón de cada uno de nosotros, poner todas las zonas inerrentas de nuestra vida ante Dios, y desde ahí es como construimos el Reino de Dios hacia afuera, pero no desde el voluntarismo, que es otro gran fallo que tenemos muchas veces los cristianos, que trabajamos de voluntaria y cualquier cosa de Dios. Cuando la cosa de Dios, lo único que hay que tirar es el amor, y cuando nos faltan fuerzas para luchar contra lo de su bueno, lo que tenemos que hacer es pararnos y pedirle a Dios que haga más grande la capacidad y el corazón de cada uno de nosotros de amar. Porque mirad, una madre nunca se cansa. Una madre nunca se cansa. Los padres no alcanzamos más, somos más torpecitos. ¿Por qué? Porque vamos tirando siempre de amor. ¿Y cómo luchamos por la justicia de los ardientes? ¿Cómo luchamos por los puntos nuevos? ¿Cómo luchamos por...? Pues mirad de una forma muy fácil. Árbol bueno siempre dará su fruto bueno. Un árbol bueno nunca dará su fruto malo, sino el Señor también, ¿verdad? Lo mismo que un árbol malo no puede dar su fruto bueno. El Señor, buscando la conversión del corazón de cada uno de nosotros, lo que está haciendo es que cada uno de nosotros sea un árbol capaz de dar su fruto bueno. y es justamente el ejemplo lo que hace que el mundo cambie. El mundo no lo cambia en los discursos, el mundo lo cambia en los discursos, con todos los políticos que tenemos. El reino de Dios ya nos lo habíamos pasado como 20 veces. El reino de Dios, perdón, el mundo lo cambia, la coherencia divina, lo cambia la honestidad, lo cambia el ser capaz de negarse, y un barco de los tres que lo cambia una serie de valores y hace que realmente el mundo sea mucho mejor para todos. Y luego mirad, el que lo último somos primeros, es tan sencillo que no necesito de casa ni explicación. Cuando nos juntamos en una familia, o cuando parece que la comida se nos queda más corta de la cuenta, ¿quiénes son los primeros que comen? No es digno, ¿verdad? Y si alguno tiene que quedar con un cuyo de hambre, nos quedamos con hambre en los más mayores. Bueno, eso es el reino de Dios. Cuando el corazón del leyente lo guía en el amor, el primero que come es el último que llega, porque es el que tiene más necesidad de Dios. Nosotros ya de Dios estamos satisfechos porque ha llenado nuestro corazón, porque ha formado nuestras expectativas y nos trabamos los dos de sentido de nuestra esperanza. Nosotros ya, como San Pablo, la primera lectura, ¿verdad? Si tenemos que estar aquí, pues estaremos como que Dios quiera, si tenemos que estar con Él, lo celebraremos. Eso es lo más grande, lo más bonito, y lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas. Esa fe en Dios, de esa manera, que todo lo espera, que sabe, es que nos ha confiado. que nos ha confiado, que nos ha confiado en nuestras vidas. que nos ha confiado, que nos ha confiado, que nos ha confiado en nuestras vidas. que nos ha confiado, 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 que nos ha confiado en nuestras vidas, que nos ha confiado, que nos ha confiado, ¡Gracias! 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 un buen pacto en el universo entero. Así, exaltado sobre todo cuando existe el fuente de salvación a todos los seres inteligentes. Por eso, con los ángeles del ángel, los tronos de dominaciones y con todos los colores celestiales programamos el himno de tu gloria. ¿Qué entiende? ¡Gracias! 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 Santo Ere, ¿verdad? Señor, a todos los ángeles, por eso te venimos con los santos signos con el reforcio de los espíritus que nos han de estar bien, de manera que se convierta para todos nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesús Cristo nuestro Señor. porque el niño en el vientre de la pasión hizo celebrar la paz con los discípulos y terminaba con ellos son humanos gracias por el mismo lo cual Dios ha venido diciendo tomar y comer todos de él porque esto es mi cuerpo quien se ha entregado por nosotros terminó con la capa de la acera con el caño y dándote gracias de nuevo como son sus discípulos que es cierto tomar y beber todos de él porque este es el caliente de sangre sangre de alianza que será derramada por nosotros muchos van a perder todos los pecados hacer esto de conmemoración bien este es el sacramento de nuestra fe así pues para la hora de la muerte y de la razón no lo explico entonces estemos en paz de vida y el caliente de salvación le damos gracias porque nos haremos dignos de serpiente en la presencia le pedimos humildemente del Espíritu Santo que no dirá a cuantas partículas bajo el cuerpo y de las ángeles de tu hijo acuérdate el Señor de la iglesia bendita por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro mismo Jesús y con todos los pastores que estuvieran de tu pueblo llevará a su perfección con la caridad acuérdate también Padre y mis hermanos que no vieron en la esperanza de la resurrección y de todos aquellos que encuentran misericordia que tenemos confiados con su vida y también Señor misericordia de todos los hombros para que cuando termine nuestro paso por este gusto podamos participar todos los montones de la presencia de la gloria y en prima María también en Madre de Dios los apóstoles los mártires de todos los santos que alabamos Padre de Jesucristo en Cristo tu hijo amado por Cristo con él y en él a ti Dios Padre lo impotente en la unidad del Espíritu Santo todo nombre y toda gloria por los siglos de los siglos de su promedio fieles a la recomendación del Señor y siguiendo mi enseñanza nosotros queremos repetir Padre de Jesucristo y Santo y Espíritu Santo santificado en Cristo a tu nombre reíblas a nosotros a nuestro reto acceder a tu voluntad de la tierra como nos hicieron a que soy nuestro Padre y a la ley nos recordarán nuestras ofrensas como también nosotros perdonamos a nuestros vecinos a nuestra gente a la alimentación y a la libertad y a la libertad de todos los Padres y conciencianos de la paz en los días para que ayudados a su misericordia nos vamos a entregar en su pecado y protegidos de toda perturbación y en desesperada la avenida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo y Jesucristo de nuestro Padre de nuestro Padre y Jesucristo Señor Jesucristo de nuestros apóstoles a la paz y a la paz y a la paz no tengas en cuenta de nuestros pecados y no las áreas de la iglesia conforma tu palabra contrémenle la paz que Dios tú que eres reina por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con vosotros nos hable pues en el Espíritu de Cristo resucitado completamos la fecal de la vida. ¡Gracias! Este es el Congreso de Dios que invita a todos los mundos. Muchos son los invitados que están en la enseñanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!